Gracias, licenciaria de las cárceles, Reina, Alex, bueno, mire, en cuestión de minutos que habilitaron o que ya han dicho que pueden salir para amastar el combustible, ya se ven una gran cantidad de vehículos en estos sectores. Mire, nos hemos venido a esta gasolinera aquí en la entrada de la cañada del sector de los olivos, esta es la fuma de los olivos y aquí nos han confirmado que no hay combustible, no hay combustible. Entonces, este mensaje sirve también como un aviso a todos los conductores que vienen de este sector de la cañada, de parte de la residencia de Honduras, que aquí no vengan porque no hay combustible, así que busquen otra gasolinera alterna también. Mire, aquí estaba repleto de conductores, de vehículos, una vez que salieron a decirles que no había combustible, pues han salido en gran velocidad a buscar a otra gasolinera porque quieren abastecerse de combustible. Mi amigo, anda buscando combustible. Así es, andamos viendo aquí a ver si todavía se encuentran. Acá han de confirmar que no hay combustible acá. Ahorita dijeron que iban a ver, a ver si podían abrir algo. Bueno, están checando ahí, pero nos dijeron ahí. Usted, mi amigo, ¿qué tal, cómo está? Todo bien, gracias a Dios. ¿Buscando combustible? Buscando, pues escuchamos lo que estaban hablando ahorita, incluso por su canal, estábamos escuchando que teníamos hasta las 10, creo, de la noche, y la verdad que no estamos en combustible, porque estamos en emergencia y tener la animalita. Bueno, está tiempo aquí, si han confirmado que acá no hay combustible, están las otras gasolineras adelante. Pero da miedo irse para más lejos, como esta está más cerca, mejor venimos para acá. Bueno, muchas gracias, por acá otra consulta. Mi amigo, buenas tardes, ¿buscando combustible? No, usted, mi hermano, ¿buscando combustible? Así es, estamos queriendo echar ahorita, pero dicen que no hay, dicen. Pero hay que aprovechar la tarde, ¿verdad? Es que el rato que han habilitado acá. Así es, así es, pero a menos. En este momento, pues, no hay, ¿verdad? Me confirman que no hay combustible, así es que tienen que buscar otro sector para poder habilitar o poder abastecerse de combustible. Junto a José Azoguera, compañeros, retorno con ustedes. Dice, para que pase en la colonia Kennedy, adelante con ustedes. Así es, muchas gracias, abogado Pablo Gerardo Matamoros. De manera inmediata, les informamos a ustedes que las calles se encontraban solas, pero solo se dijo que se iba a atender en las gasolineras de 3 a 10 de la noche y ya la gente se ha alborotado. En esta gasolinera, ubicada en el Boulevard Centroamérica, a la altura de la Kennedy, está repleto de conductores a bordo de carros y también de motocicletas. Caballero, durante todo el día yo me la he encontrado en diferentes estaciones de gasolinera y hasta en este momento usted va a poder adquirirla. Sí, lo que pasa es que creo que no hay como un control protocolario adecuado para que la gente se organice adecuadamente, valga la redundancia, en el sentido de la distribución de la gasolina, lo cual evidentemente, si no se hace de una forma organizada, puede generar problemas, sin duda. Bueno, muchas gracias al caballero. Esto es lo que les podemos informar, compañeros. Desde aquí del Boulevard Centroamérica, abarrotado de vehículos se encuentra esta gasolinera y también distintas gasolineras ubicadas en la capital de la República. Las personas salieron despavoridas de su casa en busca de gasolina pendientes porque a través de HCH Televisión Digital usted estará recibiendo todos los detalles de lo que se genere en la calle, mientras usted espera en casa. En este momento nos vamos a una pausa comercial pendiente. Ya regresamos.